¿Qué es el equipo de Rafa Pérez? No sé, iría Rafa Pérez o Gómez, vamos a ver cómo hacemos, Rafa venía con más trabajo ya con nosotros, si está la transferencia es probable que vaya, y bueno, los demás van a ser los que han venido jugando. Sí, se nos salió un rival difícil, pero pienso que estamos preparados para eso, es un rival que por ahí se está reforzando, trajeron un técnico de nombre, entonces pienso que va a ser un bonito partido el miércoles ahí en Manizales. Como les digo, nosotros estamos preparados de la mejor manera para ir a afrontar ese partido a Manizales. La energía que hay en el grupo es de que todos tenemos que estar aportando nuestro granito de arena, estamos contentos, motivados de poder ir a Manizales a por los tres puntos. Bueno, yo soy tranquilo, si me toca jugar, lo haré de la mejor manera, concentrado, pero ya hay que esperar que el profe decida, para el que le toque, lo haga bien. Bien, bueno, le aporta un condimento más, le aporta algo especial, pero bueno, sabemos de que Once Caldas para mí tenía buenos jugadores, ahora con la llegada del profe Maturana creo que tienen un buen equipo. Pero nosotros tenemos que ir siempre a todas las canchas por los tres puntos y vamos a Manizales a traer el partido ganado. No, nada, para nosotros es un partido igual, es un partido que siempre vamos a querer jugar, con Juniors siempre nuestra mentalidad va a ser ir a ganar donde vayamos. Creo que para lo que estamos trabajando para ir a ganar de visitante hace respetar nuestra casa, eso es nuestro pensamiento. Igual sabemos de los técnicos que están llegando que son de experiencia, que le van a aportar muchísimo al fútbol colombiano y es el caso del profe Maturana que por muchos años le dio mucho al fútbol colombiano y ahora con mucha más experiencia, con otra visión, creo que va a sumarle mucho más ahora a Once Caldas. Sí, yo creo que ya cada vez se respeta más la Copa Aguilayano, es como los primeros años donde se tomaba, se dejaba a un lado, de pronto no se le daba la seriedad que merecía esa copa, pero ya esta copa creo que todos la toman con la mayor seriedad, lo vimos el semestre pasado que pudimos estar en la final, pero al final no se ganó. Yo creo que es un torneo que hay que aprovecharlo también y bueno, como decís, los torneos internacionales, esos cupos hay que lucharlos también. Son rivales difíciles, rivales de jerarquía y que bueno, Junior tiene una exigencia muy alta por los tres torneos, pero estamos capacitados, tenemos grandes jugadores, tenemos un grupo que está muy fortalecido y que ya dejó atrás lo pasado y que bueno, la mentalidad es otra, porque aquí hay jugadores de gran nivel, hay jugadores que están en el club, que son del club y que quieren quedar en la historia, nosotros también queremos quedar en la historia para sacar esto adelante y que la afición pueda estar feliz y nos pueda acompañar en el metro con un estadio lleno donde va a ser presión para cualquier rival. Sí, ahora viene miércoles y domingo, Dios quiera decir así todo el semestre, quiere decir que estamos en las tres competiciones vivos y bueno, y estar peleando en estos tres torneos hasta el final y conseguir los títulos. Gracias.